El gobierno del estado y el municipio de Ramos Arispe están realizando un levantamiento de todos los daños que provocaron las lluvias hace dos semanas para reparar la infraestructura dañada, informó el alcalde Ramón Oseguera Rodríguez. Trabajando en los caminos y en los puentes, en los daños que hubo con las lluvias, con gobierno del estado, con obras públicas del estado, con la SCT para que hagan los presupuestos y reparar los daños. El municipio apoyó con despensas, colchones, con hules para los techos, en casas donde estaban cayendo en sacar a esas personas como en el Equido Hipólito, tuvimos que desalojar a varias, evacuar a varias familias, llevarlas a otro lado para que estuvieran seguros y así es como estuvimos trabajando muy coordinados con el gobernador del estado, con el licenciado Rubén Moreira Valdés que estuvo muy al pendiente de que todo, que se le diera la atención a nuestros hermanos del campo. ¿Sí fue fuerte? Sí hay algunas partes, sí, allá en los áreas rurales hay un puente, hay un camino, pero ya se está tomando, ya hicieron los presupuestos, ya se está gestionando los recursos, nomás que no traigo yo ahorita el monto, lo tiene la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura esos datos. Con la cámara de Gerardo López para ERC que informó Eduardo Sarabia.